Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Fueron rescatados vivos y sanos los nueve mineros que habían quedado atrapados en una mina de carbón en Lenguasaque, Cundinamarca. Solo uno de los nueve trabajadores presenta lesiones en el cuerpo, pero está estable y en proceso de recuperación, según informaron los organismos de socorro. El presidente Gustavo Petro pidió a los grupos armados ilegales una tregua para que no se ataque a los integrantes de la Fuerza Pública mientras se atiende a la población que podría resultar afectada por la ola invernal que se pronostica para los meses de septiembre, octubre y noviembre, según el IDEAM. El ELN liberó a seis integrantes de la Fuerza Pública que estaban secuestrados en Arauca con intermediación de la Defensoría y también de la Iglesia. Mientras tanto, en las últimas horas se registró otro secuestro en Tame, Arauca, de un soldado profesional durante un retén ilegal por hombres que se identificaron como integrantes del ELN. Y hoy se elige al Contralor General de la República en el Senado y luego de la volteada de varios partidos, Carlos Hernán Rodríguez, se perfila como el elegido al obtener las mayorías políticas. Y esto trajo una consecuencia. María Fernanda Rangel, quien era la otra candidata fuerte al cargo, renunciaría a su candidatura a la Contraloría en las próximas horas. Rangel comunicó su decisión a los congresistas que la apoyaban en cambio radical. Y como lo anticipamos ayer en RCN Mundo, Jorge Iván González era el nuevo director de Planación Nacional, es filósofo de la Universidad Javeriana, mágister en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Economía de la Universidad Católica en Bélgica. Esto después de que se cayó el nombramiento o la designación más bien de Ferrari por el tema de la doble nacionalidad o por no tener nacionalidad colombiana de nacimiento. La ministra de Minas, Irene Vélez, envió un nuevo mensaje de tranquilidad al sector luego de la polémica que se generó por la posibilidad de recurrir a fuentes de gas y petróleo de otros países si las de Colombia se dejaban de explorar. Sí, se reunió con gremios de este sector. Dijo la ministra que todo se hará sin afectar la soberanía e independencia energética, por lo que tendrán en cuenta los contratos vigentes. Es que le dieron mucho palo y generó mucha preocupación. Esto, como dice nuestro querido José Manuel Acevedo, falta coordinol en esas declaraciones que da el gobierno. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba. El proceso queda ahora en manos del presidente Gustavo Petro, quien tendría que firmar la entrega de Córdoba a la justicia estadounidense. Fuentes de la Corte explicaron que la aprobación de su extradición solamente se hizo para el delito de narcotráfico, pues se negó la solicitud de extradición para los delitos de porte ilegal de armas de fuego. La Corte dice que eso fue un delito en Colombia y pues por ahí se podría de pronto frenar el tema. El ministro de Justicia, Néstor Ozuna, se comprometió con varias reformas en el sector justicia, entre ellas a dignificar las cárceles modificando el sistema carcelario y penitenciario nacional. Nos lo dijo aquí en RCN Mundo cuando lo entrevistamos recién designado. La defensa de Johnny Leal solicitó la libertad de su cliente acusado del homicidio de su hermano, el estilista Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández. La abogada de Leal argumentó que la Fiscalía cometió una serie de irregularidades durante la investigación, desconociendo la posible participación de otra persona en el crimen. El presidente Gustavo Petro atribuyó a un profundo dolor de estómago su ausencia en la ceremonia de reconocimiento de tropas que se realizaría el pasado martes en la Escuela José María Córdoba de Bogotá. La gobernación de Antioquia le pidió al ministro de Defensa Iván Velásquez que analice una posible intervención en el municipio de Buriticá que lleva seis días de caos y zozobra tras la presunta desaparición de dos mineros artesanales por el supuesto vertimiento de lodo en los túneles. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, celebró que Colombia tendrá Liga Femenina de Fútbol, según lo confirmaron el presidente Gustavo Petro y la ministra de Deporte María Isabel Urrutia. La alcaldesa pidió además un incentivo para los equipos masculinos que presenten equipo en la Liga Femenina. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, pidió cautela tras la confirmación de la transmisión de la viruela del mono de un humano a un perro. Y en deportes, malas noticias para Nairo Quintana. El ciclista de nuestro país acaba de confirmar que no correrá la vuelta a España, que arranca mañana, 19 de agosto. Esto después de la suspensión de la Unión Ciclista Internacional por cuenta de una infracción por supuestamente haber tomado tramadol durante el Tour de Francia. El mismo ciclista había confirmado que iniciaba un proceso porque no había consumido el medicamento, pero asegura hace algunos minutos el cuerpo no está para la competición. En noticias del espectáculo, luego de su paso por Colombia en la celebración de sus 40 años, la agrupación mexicana Los Ángeles Azules está de lanzamiento. Este es su nuevo tema, se llama Cumbia del Corazón, y tienen un gran invitado, el cantante colombiano Carlos Vives. En RCN Mundo estamos conectados con usted. RCN Radio y RCN Radio.com RCN Radio.com